creed en sus profetas martes 22 de diciembre 2020 lamentaciones 5 quinta lamentación acuérdate o señor de lo que nos ha sucedido mira y ve nuestro propio nuestra heredad ha pasado a los extraños nuestras casas a los extranjeros estamos huérfanos no tenemos padre nuestras madres han quedado viudas nuestra agua bebemos por dinero nuestra leña nos viene por precio sobre nuestros cuellos están los que nos persiguen nos fatigamos y para nosotros no hay reposo hacia egipto extendimos las manos y hacia asiria para saciarnos de pan nuestros padres pecaron y ya no están nosotros cargamos con su castigo aún los esclavos se han enseñoreado de nosotros no hubo quien nos librara de su mano con riesgo de nuestras vidas traemos nuestro pan ante la espada del desierto nuestra piel se ha ennegrecido como un horno a causa de los ardores del hambre a las mujeres violaron en sion y a las vírgenes en las ciudades de judá los príncipes fueron colgados de sus manos no fue respetada la persona de los ancianos los jóvenes cargaron piedras de molino los muchachos desfallecieron bajo la carga de la leña los ancianos han dejado de acudir a las puertas de la ciudad los jóvenes han dejado sus canciones ha cesado el regocijo de nuestro corazón nuestra danza se ha convertido en duelo cayó la corona de nuestra cabeza hay de nosotros porque hemos pecado por esto está enfermo nuestro corazón por esto se han ensombrecido nuestros ojos por el monte sion que ha quedado desolado se pasean las zorras pero tú o señor reinarás para siempre tu trono es de generación en generación porque te olvidarás de nosotros para siempre y nos dejarás a largo de los días haz que volvamos a ti o señor y volveremos renueva nuestros días como en los tiempos pasados aunque nos hayas desechado y te hayas airado en gran manera contra nosotros el ministerio de curación capítulo 23 la alimentación y la salud los cereales que se emplean para hacer gacha deben cocerse varias horas pero los alimentos blandos o líquidos son menos saludables que los secos los cuales requieren una masticación cabal el suibak pan cocido dos veces es uno de los alimentos más sabrosos y digeribles para hacerlo córtense en rebanadas el pan leudado ordinario y séquense éstas en un horno caliente hasta que desaparezca todo rastro de humedad se dejan en el horno hasta que estén levemente tostadas pero de una manera uniforme este pan guardado en sitio seco puede conservarse mucho más tiempo que el pan común y si antes de comerlo se lo vuelve a calentar resultará tan fresco como al acabar de hacerlo se suele emplear demasiado azúcar en las comidas las tortas los budines las pastas las jaleas los dulces son causas activas de indigestión particularmente dañinos son los flanes cuyos ingredientes principales son la leche los huevos y el azúcar debe evitarse el consumo copioso de la leche con azúcar si se hace uso de leche debe ser bien esterilizada pues con esta precaución hay menos peligro de enfermedad la mantequilla es menos nociva cuando se la come con pan asentado que cuando se la emplea para cocinar pero por regla general es mejor abstenerse de ella el queso merece aún más objeciones es absolutamente impropio como alimento el alimento escaso y mal cocido vicia la sangre pues debilita los órganos que la producen desarregla el organismo y causa enfermedades acompañadas de nerviosidad y mal humor cuéntanse hoy día por miles y decenas de millares las víctimas de la cocina defectuosa sobre muchas tumbas podrían escribirse epitafios como estos muerto por culpa de la mala cocina muerto de resultas de un estómago estragado por el abuso es un deber sagrado para las personas que cocinan aprender a preparar comidas sanas muchas almas se pierden como resultado de los alimentos mal preparados se necesita pensar mucho y tener mucho cuidado para hacer buen pan pero en un pan bien hecho hay más religión de lo que muchos se figuran son muy pocas las cocineras realmente buenas las jóvenes piensan que cocinar y hacer otras tareas de la casa es trabajo servil y por lo tanto muchas que se casan y deben atender a una familia tienen muy poca idea de los deberes que incumben a la esposa y madre la ciencia culinaria no es una ciencia despreciable sino una de las más importantes de la vida práctica es una ciencia que toda mujer debería aprender y que debería ser enseñada en forma provechosa a las clases pobres preparar manjares apetitosos al parque sencillos y nutritivos requiere habilidad pero puede hacerse las cocineras deberían saber preparar manjares sencillos en forma saludable y de tal manera que resulten sabrosos precisamente por su sencillez toda mujer que está a la cabeza de una familia pero no entiende el arte de la sana cocina debería resolverse aprender algo de tanta importancia para el bienestar de los suyos en muchas ciudades hay escuelas de cocina higiénica que ofrecen oportunidad para instruirse en la materia la que no dispone de este recurso debería ponerse por algún tiempo bajo la dirección de alguna buena cocinera y perseverar en su esfuerzo por desarrollarse hasta hacerse maestra en el arte culinario la regularidad en las comidas es de vital importancia debe haber una hora señalada para cada comida y entonces cada cual debe comer lo que su organismo requiere y no ingerir más alimento hasta la comida siguiente son muchos los que comen a intervalos desiguales y entre comidas cuando el organismo no necesita comida porque no tienen suficiente fuerza de voluntad para resistir a sus inclinaciones los hay que cuando van de viaje se pasan el tiempo comiendo bocaditos de cuanto comestibles les cae a mano esto es muy perjudicial si los que viajan comiesen con regularidad y solo alimentos sencillos y nutritivos no se sentirían tan cansados ni padecerían tantas enfermedades otro hábito pernicioso es el de comer inmediatamente antes de irse a la cama pueden haberse tomado ya las comidas de costumbre pero por experimentar una sensación de debilidad se vuelve a comer cediendo hacia el apetito se establece un hábito tan arraigado que muchas veces se considera imposible dormir sin comer algo como resultado de estas cenas tardías la digestión prosigue durante el sueño y aunque el estómago trabaja constantemente no lo hace en buenas condiciones las pesadillas suelen entonces perturbar el sueño y por la mañana se despierta uno sin haber descansado y con pocas ganas de desayunar cuando nos entregamos al descanso el estómago debe haber concluido ya su tarea para que él también pueda descansar como los demás órganos del cuerpo a las personas de hábitos sedentarios les resulta particularmente perjudiciales las cenas tardías y el desarreglo que les ocasionan es muchas veces principio de alguna enfermedad que acaban en muerte cómo no se debe comer en muchos casos la sensación de debilidad que da ganas de comer proviene del excesivo recargo de los órganos digestivos durante el día estos después de haber digerido una comida necesitan descanso entre las comidas deben mediar cuando menos cinco o seis horas y la mayoría de las personas que quieran hacer la prueba verán que dos comidas al día dan mejor resultado que tres los comidas al día ¡hasta la próxima! Gracias por ver el video